Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de androba llamado Legends Battle of the Immortals Ahí vemos el titulín, vamos a empezar leyendo servidor De momento parece ser que es un Legends disponible, con lo cual ahí seleccionamos y entrando A ver, que tenemos por aquí Arquero Un guerrero Un asesino Y un mago Ya voy a coger al arquerito Nombre de personaje Crear Bueno, también tenemos aquí para elegir si queremos ser chico o chica Para los nuevos jugadores, las misiones son la forma más rápida de subir de nivel Vale Esto lo saltamos A ver si nos dejan, parece que se ha copiado Ahí está entrando Vale, sáltalo, a ver, ahora sí Vale, ya vemos que es un MMORPG Y tenemos pues lo mítico de momento La misión, clicamos sobre la misión, ya se mueve automáticamente De hecho ahora mismo no nos hace falta ni cliquear Ataca hasta incluso de encima de la montura Vemos al nivel al que vamos a ir desbloqueando las habilidades Número 3, 12, 16, 21 Que vaya completando por aquí a ver que nos tiene Eventos Para todos los jugadores Nos da esta recompensilla Ahí está, reclamada ¿Qué más? Descarga 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 completada Reclamamos En 4 minutos Nos dan aquí un regalito de tiempo de juego Vemos como ha completado todas las misiones por detrás Misión complicada Seguimos Y Power Awakening Reclamamos Fortalecer el equipamiento Con un clic Nos dejan, vale Un clic Eso es Por aquí nada más De momento Más equipamiento Tuque Vale Que podemos seguir upgradeándolo Casi mejor de momento Esperamos A sacar Más equipamiento Y a subir más de nivel Partillamos como sube rápido Y de momento puede más que de sobra Con todos los enemigos Que se le ponen por delante Así que no deberíamos de tener problemas Eliminar Eliminar Tres lobitos ¿Qué más? Vuelve Online bonus Por alcanzar nivel 5 Por alcanzar nivel 5 El 5 Un clicada Y a seguir Bueno gente Ya vemos que hay bastante Por eso no tenemos mucho problema En 2 minutos Nos dan otro regalito Este es el 83% Creo que una más Y ya nos dan la armadura Esta Lo he dicho Ya vemos como elimina todo rápidamente No necesitamos de momento Pararnos a huracan El equipo No necesitamos de momento pararnos a huracan El equipo Y el amigo Este tiene también La banderilla Esa Que parecía un guerrero Este es mago Por ejemplo Es mago Que tiene esa banderilla Supongo que la facción Por llamarlo así Nos la ponen automáticamente Dependiendo de según vayamos entrando Nos mandará para un lado Para otro Quiero pensar Porque al elegir No nos dieron Por acá Día 1 Y eso es más poder de ataque Necesitamos nuevas misiones En un minuto Podemos reclamar Ahí al tenerito ese Y poco a poco Vamos desbloqueando Aquí nuevas cositas Los de 3 3 de 3 Completado Eso es Encaptar Ahora sí Todo al 8 Hasta ahí Otro nivel más Con lo cual Podríamos mejorarlo Todo al nivelcillo Pero De momento Lo dejamos de lado Regresamos Online bonus Conmigo Bien Y bonus del novato También deberían Darnos aquí Ahora una recompensa Y eso es Ring of justice Falta poquito ya Para que nos lo den Aquí vamos Más y cientos De poder de ataque Vale Para que podamos Subgradearlo Y otro Y para reventar Esto necesitaríamos Estos 3 piezas Que no tenemos Vale Nivel 10 Más recompensa Seguramente por alcanzar Nivel 10 Ahí estamos Siguientes Siguientes A nivel 15 Más mejoras Solamente la de Fortalecimiento Más misióncillas Eso es Computado Aceptamos Archivos Eh No me dejas Más cotilla Vale Reclamamos A nivel 15 Para hacerse Que desbloqueamos Ahí la montura Y mascotas Tenemos aquí Para activarla Forman skin Cultivar No tenemos Los materiales Misión completada Y por la siguiente Y por la siguiente Más mejoras A ver Por aquí Para reclamar Archivos Reclamamos todo Tampoco escribir Una cosa del otro mundo Pero bueno Algo es algo Otro nivel 7 Nueva habilidad Por conocimiento Ahí estamos Son 4 niveles Más a todo Por aquí Jugador ¿Qué quieres del jugador? Amigo Ahora podemos mejorar Aquí también Las habilidades Podemos también Dando el punto Vemos ahí El nivel Que los piden Para la siguiente Mejora Ahora Le falta Completado Spirit Fruit Lo que no sé Por qué no La recolecta Ahí la Legion Líder A ver ¿Qué es eso? Deberían darnoslo Rapidito 39% Bueno Igual no tan rápido Elimina a los rebeldes Bueno Ya vemos que Para matar Minions Por lo menos El personaje Este va de lujo La otra cosa Es que Sea igual de bueno Luego ya Para PvP Mascota ¿Qué te pasó? Cultivar Uno Y otro De momento Hasta ahí Eso es Nivel 15 Por ahí Tenemos que reclamar más Porque alcanza Nivel 15 Montura Archivos Reclamamos Misión completada Acceptamos La siguiente Cuelpe Y Ahora el bonus Y Giftpack Más mejoras Más para la mascotilla A ver si me deja Ya que hemos obtenido Cinco frutillas más Podemos darle Más experiencia Mascotas Cultivar Avanzar Ay mira Ahora ya los piden dos Bueno Más experiencia Para ir subiendo esto Completado Completado Esto es para reclamar Bueno Para comprar Con dinero real Con quemillas Esto fuera Es para la primera recarga Me imagino Que nos volvían En 10 beneficios Ahí Siguiente recompensa Las botas Son para Teletransportarlos Precisamente A donde vayamos De momento Como tenemos Todos los orcajos No vale mucho La pena Check in A ver Que voy a ver esto Más archivos Más archivos Y Vale El nivel Lo tiramos aquí Encima Vemos ahí Nivel 16 Lo que estaba Comprobando Por favor Irige Estatua de libertad Y por si ya nos lo marcan En verde Ya me contarás tú Donde está la gracia Completada Aceptamos Jugador Jugador ¿Qué te pasa a ti? Atributos Encantar Ajá Es lo de antes Eso está Y habilidades Hasta ahí Visión Tierra Completada La práctica Detrás 85% Vale 12.000 De poder Ataque Protective No puede ser Modificado Mientras estás En vuelo Bueno Aquí podemos también Cambiar el ángulo De visión A nuestro gusto Y a ver Y a ver si ahora Es Protective Legión Tendríamos que estar parados Por ejemplo Los paramos aquí Y ahora sí Debería de dejarme Legión No se puede En modo novato Todavía no nos dejan Vale Habrá que avanzar más Para poder modificar Eso Recolectando 26% Venga Aquí ya estás No te falta Nada Ahí lo tenemos A ver Para qué es eso Una carta Sin más Vale Para qué sirve esa carta Bueno Estaba abajo Ya nos dice Que vencamos aquí A verla Ahí la tenemos Activamos Más 1.000 De poder de ataque No está mal Para intercambiar Tenemos 500 Tal sería este 1.200 Este de aquí abajo Con lo cual Si no tenemos 1.200 Yo creo que No vale la pena Estoy sin quedarme Claro Cuál es su función ¿Tú qué? Change Sí Frescar Total No voy a cambiar nada Como dije Colección 1 de 5 Ah Nos aumenta la vida Vida 932 Atributos Por completar La colección Vale 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 Por eso Y como no tenemos Ninguna de estas Urgente 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 Por ejemplo Colección Ahora tenemos Nuevas Y mira Podemos activar Este 188 Más de poder de ataque Hay que ir sacándolos Todos Y vamos desbloqueado Pues eso Bonus Para el personaje Y bueno En principio Yo esto Lo voy dejando Ya por acá Nos vemos Chavales